La Corte Internacional de Justicia tiene su sede en el Palacio de la Paz, en La Haya, Países Bajos. La Corte es uno de los seis órganos de la ONU y su principal órgano judicial. La Corte existe desde 1945. Sus dos idiomas oficiales son inglés y francés. Sus estatutos son parte integral de la Carta de las Naciones Unidas. Todos los estados miembros de la ONU reconocen automáticamente la existencia de la Corte y pueden recurrir a sus servicios. Colombia alegó en su momento que la Corte no tenía jurisdicción ni competencia para resolver el conflicto con Nicaragua, fracasando sus incidentes perentorios. En muchas ocasiones en todos los continentes, la Corte ha ayudado a atenuar crisis y normalizar relaciones entre los estados. Además de reactivar negociaciones estancadas mediante la solución de controversias por medios judiciales. Después de los alegatos de Nicaragua y Colombia sobre sus derechos reales al este del Meridiano 82, la Corte debe fallar en concordancia al derecho internacional moderno, al derecho del mar y a la historia. Camilo Calero, Lo que se vive. La República de Nicaragua respectivamente requiere a la Corte a un juez y declara que... La Corte a un juez y declara que...